El Señor de los Ejércitos De vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejos, de cantados Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos El paño tendido sobre todas las naciones Destruirá la muerte para siempre El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros Y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo Queridos amigos, la palabra del Señor ya en este tiempo de aliento Primera semana nos da mucha esperanza Y nos habla de esperanza porque el Señor dice Derribará todo lo negativo Le dará muerte a la misma muerte Destruirá todo aquello que a nosotros nos está llevando por el mal camino Queridos hermanos Tiempo de adviento, tiempo de espera Significa para nosotros ese tiempo de preparación Es un tiempo en que cada uno de nosotros Debe ponerse ante Dios Que es tan misericordioso Que es tan amoroso Y que nos dice Vas a ir y vas a andar por el camino de la rectitud Por el camino de la justicia Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén